De la mujer que desparramó las larvas milenarias de sus pechos en el lintel del tiempo, de la mujer que se envolvió a sí misma dentro de una madrépora en su mundo de algas y desanduvo su agonía decisiva junto con las estrellas, de la mujer que amaba las palomas en éxtasis de virgen y amamantaba lirios por la noche con su pezón dormido, de la mujer que supo antes que Dios del clavo y del silicio, de ella la tentadora de la muerte durante ocho siglos, la que en sus manos tiene dos trigales y en sus sienes de niña una rama florecida de lágrimas, de ella la novia que tendió sus velos por sobre los abismos, de ella vencedora, la cercana, de esa mujer, soy hija. Este magnífico poema que es la exhibición de una enorme y vigorosa capacidad lírica y al mismo tiempo una declaración de principio, de una posición, respecto de toda una tradición vinculada al sufrimiento y a la heroicidad con que las mujeres en distintos momentos de la historia enfrentaron la segregación, el sometimiento al poder patriarcal, la persecución, el desprecio, el confinamiento en los espacios domésticos y vulgares. La autora de estos versos magníficos que de alguna manera se autoproclama una suerte de feminista a van la letra, no fue otra que la gran Estela Díaz Barín, más conocida como La Colorina, por el encendido, flamígero, cabello pelirrojo que la caracterizó. Hija de un relojero anarquista, logró instalarse a instancias de quien entonces era presidente de la nación y frente al cual, estando aún en el liceo, leyó unos versos en su honor. Logró instalarse, decía, habiendo nacido en la Serena, en la ciudad de Santiago. Allí fue a estudiar psiquiatría y fue finalmente la vida bohemia, intensamente cultural del Santiago de los años 50 y altamente politizada la que ganó la partida y fue convirtiéndose cada vez más en una poeta imprescindible y en una figura pública completamente desinhibida, libre de prejuicios, famosa por algunas anécdotas que la caracterizaron, como haber hecho una suerte de pacto de sangre con Enrique Lafourcade y con otros escritores para luchar a rajatabla y de por vida contra toda forma de opresión, fieles al ideario del comunismo. Fue la poeta que, años después, con el advenimiento del golpe atroz de Pinochet y la complicidad de sectores civiles y militares de la población, salió a la ventana a gritar en su defensa del Partido Comunista y luego a la calle exhibiendo fotos del Che y Vara, actividades que, por supuesto, le valieron allanamientos, detenciones y torturas. Fue la mujer que le pegó una trompada al propio Enrique Lafourcade con el que había sido gran amiga en otro tiempo porque, según ella, había publicado un artículo en el Mercurio durante la dictadura que la incriminaba. Amante de Alejandro Jodorowsky en los años 50 y de Nicanor Parra, con quien la relación al enturbiarse motivó un insidioso poema de Parra contra ella. Mujer iconoclasta, considerada la primera poeta punk de su país y también, a raíz de esa anécdota que lo vinculaba a Lafourcade, la poeta boxeadora, fue, sobre todo, una creadora finísima de un enorme vigor poético y una personalidad inquebrantable que ligó, digamos, lo mejor de la tradición de la poesía chilena de todo el siglo heredera explícita, como de alguna manera lo deja entrever en el poema que leí al comienzo de la obra y de la tradición sentada por la gran Gabriela Mistral. No lo fue menos de los experimentalismos de sus compañeros de generación, desde la década del 50 hasta que falleció, en el año 2006, poco antes de cumplir 80 años. Me refiero a los antipoemas de Nicanor Parra o esa suerte de hierástica acrobacia de los versos del gran Enrique Linn. Entre otros poemas, escribió este que define, por un lado, su vocación de metáfora libre, de toda referencialidad inmediata o chata, sin sacrificar nada de la claridad, de la intensidad y de su compromiso con la vida y con su propia historia. Es este poema que se llama 2 de noviembre y que el título alude, por supuesto, a la fecha con que suele conmemorarse a los muertos. No quiero que mis muertos descansen en paz. Tienen la obligación de estar presentes, vivientes en cada flor que robo a escondidas al filo de la medianoche, cuando los vivos al borde del insomnio juegan a los dados y enhebran su amargura. Los conmino a estar presentes en cada pensamiento que desvelo. No quiero que los míos se me olviden bajo tierra. Los que allí los acostaron no resolvieron la eternidad. No quiero que a mis muertos me los hundan, me los ignoren, me los hagan olvidar aquí o allá, en cualquier hemisferio. Los obligo a mis muertos en su día. Los descubro, los trasplanto, los desnudo. los llevo a la superficie a flor de tierra donde está esperándolos el nido de la acústica. Buen apetito.